En Tlajomulco hay claroscuros en materia de transporte público. Por un lado, con una inversión de 40 millones de pesos, la empresa Transportes Tlajomulco Servicio Villegas puso en servicio 15 nuevas unidades, de las cuales 9 son camiones de lujo con aire acondicionado, piso bajo para usuarios en sillas de ruedas e internet vía Wi-Fi a bordo. Sin embargo, la tarifa costará ahora 10 o 12 pesos. El precio aún no lo definen los transportistas, explicó Armando Villegas, propietario de camiones, quien defendió el nuevo precio del boleto por la calidad de las unidades. Este inicio de 15 unidades, que tenemos un costo de 40 millones, tenemos conductores certificados, con capacitación, la norma de movilidad que nos estamos actualizando, viendo ese gran reto que lleva el gobernador. El director del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Bernardo Gutiérrez Navarro, dijo que en el caso de unidades con placas federales, la tarifa se rige por la oferta y la demanda, a diferencia del transporte público regulado por el gobierno de Jalisco. Recuerden que en el caso de carreteras federales, la tarifa únicamente tienen que dar aviso a la Secretaría de Comunicaciones cuál es la que van a aplicar, pero es una tarifa que está sujeta a la oferta y la demanda, totalmente distinto a lo que establece la normativa. La meta de la empresa Servicio Villegas, que cuenta con placas federales y que se fundó en 1947, es renovar a fines del año las 70 unidades que conectan a Tlajomulco con la antigua central camionera. Esto es lo que explicó Ricardo Verdín. Ahorita van a arrancar 15 y paulatinamente se van a ir incorporando aproximadamente 4 por semana. Esperamos que a finales de año ya estén las 70 unidades. Los autobuses marca MAN son de fabricación alemana y cada unidad tiene un costo de 2 millones 700 mil pesos. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.